La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Esta es mi tierra, compañero, la que quiero yo Esta es mi tierra, compañero, la que quiero yo Hecha con fe de montañero, sangre y sudor Esta es mi tierra, colombiano, siempre como yo Que somos un pueblo portador ¡Color! 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 Mi dulce media tarantá La quiero bien metodita Ni muy gorda ni muy flaca Porque las muercas no pesan Y las cortas son pesadas Las unas parecen hirlas Las otras lloras mojadas Las fracas quieren ser cortas Las cortas quieren ser fracas Y pensando en su destilla La pasan sin hacer nada Quiero casarme en el suelto Que pierde la nariz Con casar con ojos muy lindos Pero con pocas ingrazas Con boca muy bonita Y ojos bien muy secada Con las mejillas muy frescas Pero con narices chatas Con piechitos y riquititos Pero con manos sacadas La minority sextilla Para la tamb İngilizad Questa es una coischeme Questa es una cocke out ¡Nananana! 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 ¡Ay! Quiero casarme en tu encuentro Quiere casarse Mujer que me lleve a la tibia La busca y te encuentra Que no se diga de mí Que la soltería me agrada Que no quiera las mujeres o que ellos son importadas Lo único cierto del cuento es que todas me entusiasman pero no encuentran ninguna mi dulce media garampa ¡Bravo! 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 Vamos a ver. Intim 계ależy ¿ şöyle? sollas vaa halt llá Al needs than textos ¡Gracias! 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 Y no deje de soplar Él ha estado viendo el día Y el señor viene a almorzar ¡Pero escúchame a mi angosa! Le quiero suplinar En respeto no me suele estar Quiri, 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 como la sefrida va, quiri, 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 hay mil medios más humanos de volvir a un animal. Y de hacer que tuve un sueño por la voluntad de la eternidad, la juez fue la señora, mi postre, la voluntad. Y despáchenme prontito, sin dolor y sin crueldad. La señora que la tapa de extremada caridad, se sintió muy nocuntiva al oír lo dicho atrás, atrás. Estudió el espacio, consultó un autoridad, celebró varios volúmenes en ingresos y edad eleva. Compró frascos ingredientes, de poder un compás, dos queringas y poder ni más, ni no sé qué cosas más. Tienes años y experiencias con tubitos de cristal, y en lecturas y consultas todo el tiempo se elevar. Mientras tanto el pollo chiras, canta alegre, canta alegre en el corral. Mientras tanto el pollo chiras, canta alegre, canta alegre en el corral. Quilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilicilic Bajo un rubor de arañales, muy cerca del río Hasta el dragil de las horas, por el ron canjar Hay un tapiz en el patio de caña madura Sobre el clavel de las llamas, las pieles confucan Y sigue volcando en su amor otra piche en las bailas Su verde cantar Bajo un rubor de arañales, muy cerca del río Bajo un rubor de arañales, muy cerca del río Y sigue volcando en su amor otra piche en las horas, por el ron canjar Hay un tapiz en el patio de caña madura Sobre el clavel de las llamas, las pieles confucan Y sigue volcando en su amor otra piche en las bailas Su verde cantar ¡Ey! ¡Ey! ¡Arreglo la vieja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sigue la bonita! ¡Van abriendo, van abriendo! ¡Van abriendo! ¡Van abriendo! Y el hume de miel, olor de mi tierra. ¡Hey! ¡Hey! ¡Arreglo vieja! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sigue la valienta! ¡Segue que mi par de señalos, el sentido del amor, para la radiación de algún buen color, con la chupacera! Van abriendo, van abriendo Flores de paredes En la barca ley, perfume de miel, olor de mi tierra. Y antes de la tarde, su pano de granas, por la verde calma del cañón. En la barca ley, perfume de miel, olor de mi tierra. En la barca ley, perfume de miel, olor de mi tierra. En la barca ley, perfume de miel, olor de mi tierra. En la barca ley, perfume de miel, olor de mi tierra. En la barca ley, perfume de miel, olor de mi tierra. En la barca ley, perfume de miel, olor de mi tierra. En la barca ley, perfume de miel, olor de mi tierra. En la barca ley, perfume de miel, olor de mi tierra. ¡Gracias!